Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online donde vamos a hablar de pistas que nos ha dejado Rockstar sobre el próximo DLC y además de especulaciones bastante interesantes que puede ayudar, aclarar si habrá DLC o no habrá DLC. Así que dicho esto, comenzamos el vídeo. Bien amigos, Rockstar anunció un nuevo DLC, bueno DLC o apasionantes, pone emocionantes actualizaciones vendrán este año para GTA V Online y Reteat V Online. Rockstar lo anunció en febrero, sí, aquí os lo pongo, no voy a estar leyéndolo otra vez. Leerlo vosotros mismos, ellos mismos lo dicen, así que habrá que hacerles caso. Nunca han fallado en este, bueno en este caso no veo que hayan fallado desde que sigo esta compañía, yo no he visto que me hayan fallado en ningún momento, por lo tanto, ellos lo han dicho y ellos lo cumplirán seguramente. Vamos, estoy más que seguro. Dicho esto, el próximo DLC, ¿cuándo puede salir? Se está especulando que saldrá en junio. Yo, aquí puedo ser un poquito... porque sí que es verdad que la lista del podio del casino termina sobre el 13 de junio aproximadamente, por ahí. Entonces, sí que podría ser en junio, pero yo tengo mis dudas, porque en junio está el E3 y en el E3 va a estar Rockstar o Take Two, ¿no? Bueno, sí, van a estar ellos, entonces, quién sabe si ahí es cuando anuncien la edición mejorada de GTA V para PlayStation 5, Xbox Series X, bla, 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 bla. O sea, quién sabe, yo creo que ahí pueden anunciarlo, o en un State of Play de Sony, podrían anunciarlo también. Tefan2 dijo hace unas semanas que es posible que tengamos un pequeño lote de contenido que iremos teniendo, es decir, en plan que meterán contenido a pequeña escala, supongo que será gradualmente, en plan, cada jueves algo, en GTA Online. Es verdad que han pasado varias semanas y no han metido absolutamente nada, pero es que Rockstar, la semana pasada, en su cuenta oficial, pues ahí dicen claramente, y os lo puedo leer, tráfico de armas. Además, la ocupación tradicional elegida por aquellos en el sur de San Andaléas con aspiraciones de movilidad ascendente combinada con un apetito insaciable por invertir en tecnología de vehículos y armas de grado militar. Tanto los veteranos del tráfico de armas como los aspirantes a empresarios de armas pueden cosechar los beneficios de esta industria altamente lucrativa durante todo el mes en GTA Online, es decir, todo el mes. ¿Están diciendo que en mayo vamos a tener cosas relacionadas con esto? Puede ser, es posible, o simplemente, simplemente es una mención, igual que lo que pasó con las subastas. Puede ser simplemente una mención, o puede que sí, realmente, pues eso esté llegando, no se sabe. El caso es que pone durante todo el mes en GTA Online con una serie de recompensas adicionales y descuentos especiales a partir de esta semana. Yo no sé cuántos negocios de armas hay, bueno, prácticamente solo tenemos el búnker. Aunque posiblemente, posiblemente, que esta semana puedan poner lo de las cajas, los almacenes. Así que yo os recomiendo que vayáis llenando los almacenes ahora mismo, porque puede salir, este jueves, puede salir, repito, es una opinión, puede que sí, puede que no, eh, lo estoy dudando, pero aquí lo estáis viendo claramente que lo está diciendo. Y bueno, no sé qué más cosas de armas pueden ser, puede ser que los coches, no, los coches no creo que sea. Es decir, igual, en todo caso, serían las misiones estas de los coches especiales, lo de centro de operaciones, el Avenger... Y a lo mejor, quizás el juicio final, una bonificación del juicio final y esas cosas, bueno, quién sabe. El caso es que aquí lo dice Rockstar, dice que durante todo el mes, y cuando dice todo el mes, es mayo. Evidentemente, todo el mes de mayo vamos a tener bonificaciones y recompensas relacionadas con el tráfico de armas. Pero es que Tefan2 nos dice lo siguiente. Aquí es lo que nos dice sobre este fragmento que acabo de decir. No estoy seguro de si esto es solo una forma metafórica de decir que Motors, ya sabéis, está pagando bonos triples durante todo el mes. O si el tema de este mes es realmente sobre el tráfico de armas. De cualquier manera, me pregunto si la pequeña porción de contenido nuevo que supuestamente estamos obteniendo presenta el mismo tema. Aquí es cuando está diciendo que vamos a tener un contenido nuevo, pero es que esperar aquí. En otras noticias, Cubeta 2 ha recibido dos actualizaciones seguidas sin contener cambios en el depósito que contiene Update. Esto generalmente indica que la compilación posiblemente esté lista para su lanzamiento. Por lo tanto, existe la posibilidad, ojo, la posibilidad, de que recibamos este nuevo parche la próxima semana. Posibilidad, es decir, esta semana, este jueves, posibilidad, repito. Quizás este parche introduzca correcciones relacionadas con el nuevo lote de contenido a pequeña escala para lanzarlos correctamente. ¿Quién sabe? Solo para tener en cuenta. Esto es simplemente pura especulación. Por lo tanto, estamos claros de que va a llegar un contenido a GTA Online. No sabemos el qué es, pero aquí hay evidencias. Él lo dice. Él está viendo estas actualizaciones en la base de datos de Steam. Y ahí es donde se puede ver, más o menos, qué movimientos están haciendo los de Rockstar en cambio a las actualizaciones. En GTA Online está habiendo bastantes cambios también. De hecho, están entrando incluso en una fase ya de prueba para la actualización. Por lo tanto, todo apunta a que el 1 de junio podemos tener una actualización de red teatro online. Pero en GTA Online no tenemos nada más que eso. Va a llegar una porción de contenido. Y eso es importante. Así que ir preparando vuestros dineros, aunque yo creo que con Callo Perico ya esto ya no tiene más sentido de ganar dinero. Y nada, a disfrutar este mes, supuestamente, de lo que dice Rockstar de tráfico de armas. Recuerda, esto es una posibilidad y es una especulación, pero que Rockstar lo está confirmando. Que lo deje, que está ahí claro, ¿eh? Rockstar está diciendo todo el mes. Todo el mes. Bueno, gente, finalmente sí que se confirma que Motor Wars va a estar al triple dinero y triple de ERP todo el mes de mayo, ¿vale? Pero esto es lo que nos dice Rockstar en su cuenta oficial de Twitter. Motor Wars, ese emocionante ensayo general para una invasión aérea. Está repartiendo el triple de GTA Online a todos los intrépidos competidores durante todo el mes. Aquí lo vemos, aquí lo vemos. Pero ese emocionante ensayo general para una invasión aérea, ¿a qué se refiere? ¿Esa sutil definición de Motor Wars? ¿Están diciendo alguna pista o realmente simplemente es un adorno así que han metido en esto? ¿Qué opináis? Yo creo que es un simple adorno, pero oye, como pista no puede estar mal para el próximo DLC. Dejadlo en los comentarios. En fin, y con esto amigos espero que os haya gustado, que haya llegado a este final. Y nada, como siempre, para vosotros, jugadores. Cuidaos, chao, chao.